Estas cosas. Negros queridos, gracias por todas las mañanas de risa. Mi última pareja fue la única que me acompañó a todos lados. Qué pesado. Sin pedírselo, ¿eh? Por modo de tu propio. Me encantó. ¿En serio? Así que nada, les mando un beso. Soy Leo de Salta. Ojo con eso. Bueno, pero... Vamos a hablar de esto dos minutos. Ojo con eso. Porque mirá lo que le pasó al pobre Kavak. ¿Qué le pasó a Kavak? Sí, está chiqueado. Esto está chiqueado. Mirá lo que le pasó al pobre Kavak. Él tenía 27 años de novia, de marido y mujer. 27 años juntos. Voy con vos, voy conmigo, vamos juntos. Así hacemos, salgamos, entramos, venimos. Hasta que el pobre Kavak queda internado por COVID. ¿Quién se queda al teléfono? La señora. Claro. Y hay que mirarlo. Está chiqueado. Está chiqueado. ¿Qué pasó? Está chiqueado. Y encontró que la estaba cagando como arriba de un puente. No. Se separaron. No. Sí. Pero es muy fuerte, está chiqueado. Chequemos, vamos corte. Él dijo que no iba a hablar de nada de esto al aire porque su vida privada era absolutamente privada. La mujer parece que... Yo no sé cómo nos enteramos por el tema de la mujer. Pero estaba cagando con una loca. Lo voy a haber puesto en la... Con una loca, con un gay, lo estaba creando, ¿no? No, no, no. Estaba saliendo con alguien, con una... No sé si era una... No. No tengo idea, Humberto. No me meto en la vida de los demás si no me invitan. Si no me invitan. Ves que en los primeros momentos cuando te... Estás así... Entonces, ojo. Ojo. Ojo con compartir todo con el otro. No, o compartido, pero bien. El teléfono te lo metés en el culo cuando tenés COVID y te internan. No lo das. Che, veintitantos años. No lo das el teléfono. Veintisiete años tirados a la basura porque... Bueno. Tirados a la basura no. Las relaciones duran. Venían, venían. Si duran dos días, duran dos días. Si duran veinte años, duran veinte años. Jamal acaba, a ver si quiere salir con nosotros para chequear esto, ¿bien? A ver si está vivo. No creo, no creo que acaba que quiera salir a hablar de esto. Qué fuerte. Pero, ojo, con compartir todo con el otro. Voy con vos, vengo con vos. Cuando vos quieras hacer algo solito, la otra persona va a decir, dame, dame, a ver qué quiero mirar. Y el código, eso tenía un código. Te lo pido, gordo. Yo estoy muy, me voy a morir. No respiro. Te doy el código. Mirá si... Uno. ¿Cómo? Dame el código. Uno, cuatro. Dame el código. Uno, cuatro. Sí. ¿Qué otro número? No me acuerdo. Decime más. Siete. Dale, gordo, que tengo que... Voy a escribir en las redes que estás mejor. Dale. Cuatro. Sí. Siete. Sí. No me acuerdo. No me está dando. Dale, dame otro. ¿Cuántos números? Cuatro números. ¿Uno? ¿Seis? Seis. Uf. Uno. ¿Tenés aire? No. Cuatro. Siete. Respira, respira y decime. Uno, cuatro, siete. Ocho. Ocho, ponle ocho. Uno, cuatro, siete, ocho. Nueve. Uno, cuatro, siete, ocho, nueve. Nueve, cero. Cero. Uno, cuatro, siete, ocho, nueve, cero. No, no es. No. Para, para que probamos de nuevo. No te voy a traer oxígeno hasta que no me des el nombre. No, no, no. No te voy a... Dame, dame el bigotín. Dame el bigotín que te voy a sacar el bigotero. ¿Quién escribió? No escribió nadie porque no puedo entrar. Uno. Dale, dame. Uno, cuatro. Cuatro. Siete. Siete, ocho. Ocho. Ahí me parece que te equivocás. Ocho, ocho. Ocho, ocho. Ocho, ocho. Ocho, ocho. Tres. Entré. Tres. Ya vengo, gordo. Tráele oxígeno a mi marido. Un minuto. Lo que le pasó a Horacio Kavak también le pasó a un tío mío. Oh. Recordemos que si recién estás escuchando la radio, parece que Kavak cuando quedó internado por COVID, no es que le dio el teléfono a la mujer. Él se quedó con un teléfono. Pero la mujer encontró el celular del pirata en la casa. ¿Viste? Los que tienen dos celulares, a veces los tienen por trabajo porque usas uno para la familia y otro. Parece que tenía otro celular, medio piratón. Se lo olvidó en el camarote. Se lo olvidó. Se lo olvidó. Y él medio mamón, mamón. En el Perla Negra se lo olvidó el pirata. Y él medio mamado le dio el número. ¿Cómo dice? No, no, no. Y ella encontró, dice, busca algo y ahí encontró que le estaba arreglando para ir a un hotel con una foto. Bueno, yo los detalle no tengo por qué darlos. Y bueno, nada. Casi no querés chequearlos. Igual vamos a decir la verdad. Después de 27 años de casados, ¿cómo alguien puede creer que vas a ser fiel todavía? Perdón. No, no, pero cómo no se supo. Ella ya vendría sabiendo algo. Pero nadie puede, de verdad crees que tú, después de... Nunca hay que preguntarse estas cosas. Pero hay que sobreentender que uno en algún momento, si lleva más de 20 años casado con alguien, en algún momento se metió en la boca pizajena. Pero acordémoslo. Acordémoslo. No, 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 porque si lo acordamos es peor. Yo creo que hay una parte del otro que tiene que ser negada a vos como una revelación constante. El otro no es la verdad constante que te tiene que contar todo. No, pero cuando estás muy bien y estás tomando un café o un mate, de la nada tienes que salir... No. ¿Vos me engañaste alguna vez? Nunca, nunca, nunca en la vida se va a la tumba con eso. ¿Vos me engañaste alguna vez? ¿Cómo? Tú ya le besas en la cara que chupa mal. Pero decime quién puede... ¿Cómo sostenés un matrimonio de 30 años si nunca le tiraste la goma a otro? ¿Cómo sostenés un matrimonio de 30 años si nunca te fuiste a darle un amor, un sexo violento a una compañera de trabajo? No, hay parejas más... De verdad, no existe. Hay parejas más antiguas que sí. Hay que creer en el amor. Yo creo en el amor, pero también sé que no hay manera de sostener una relación si vos de... Aunque una mínima cosita no tuviste... Hablo desde el desconocimiento total, pero como todos hablan sin saber, ¿por qué no voy a hablar yo? Pero, de verdad, yo nunca estuve casada mal, nunca estuve casada, no quiero. Tomá tu matrimonio. Alguien puede... 24 años estuviste vos. ¿Gañaste alguna vez a tu pareja de 24 años? Es que nosotros, yo te conté que íbamos a la habitación separada. Cada uno cogía con un marido y el otro cogía con él. Es que nadie puede desviar a la misma persona. El deseo no puede estar 27 años en la misma persona. El amor sí, pero el deseo no. El deseo va cambiando. Es algo que está vivo. Y después volvés y decís, no, acá estoy mejor. Me siento con este cuerpo que conozco, con esta reacción que ya conozco, con esta persona, me siento mejor. Pero... Pero lo peor es el engaño. Cuando vos te sentís... Veo que estás muy callado, ahora ves. Si no, los escucho. Es un tema, es un tema... No, pero... Porque lo único que tiene un matrimonio... Estás lejos vos acá, nosotros no. No, no, que por ahora la venimos llevando bien, es la realidad. Pero he tenido otras relaciones en las cuales la infidelidad es una problemática. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No, no, déjalo, déjalo lo ir! Muchas gracias. ¡Perdonale la vida, Alberto! ¡Déjalo, sí! ¡Mira, sí, parece que vive! ¡Sí, mira! ¡Qué por... ¡Es cacho, es cacho, es cacho de Fontana! ¡Es un pecho! ¡Es un pecho! ¡Es pará! ¡Está vivo y está en su mejor momento! ¡Es un cacharrito! ¡Dejalo vivir! ¡No vamos a matar ahora! ¡Dejalo vivir! ¡Dejalo vivir! ¡Está vivo y está en su mejor momento! ¡Mira cómo va! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Volvilo al mar! ¡Volvilo al mar! Me alegra decirlo, me alegra decirlo. Bueno, sigo con este mensaje. Le agarró un infarto al tío de esta persona, de esta persona que nos cuenta por el mensaje. Lo tuvieron que internar, mientras estaba internado el teléfono no paraba de sonar. La mujer lo atiende, ¿no? Y una voz femenina del otro lado pregunta. ¿Estás bien? ¿Quién habla? ¡Estás trabajando! Mi tía responde. ¡La mujer! Y del otro lado responden. ¡La mujer soy yo! En resumen, resultó que mi tío, el tipo más bueno del mundo, y del que menos esperabas que haga algo así, tenía una doble vida. Ahora, ¿se puede ser bueno y tener una doble vida? Pero sí, claro. Sí, señores. Y aparte... Las personas no somos tan simples. Hay muchos vericuetos en la mente humana. Y aparte por buenudo también. No les atrevió a decirle ni a una ni a la otra que tenía dos. ¡Pues sí que le tímido! Hijos con la amante y con la titular tres. Cinco chicos. ¿Pero cuál era la amante? Porque para una la amante es la otra y para la otra la amante es una. La que tiene más hijos. El que quiera, el que quiera. Se define por goles. ¡Ay, qué fuerte! Estas cosas te enterás cuando te morís nada más. Pero ¿tienes hijos también? Tres. ¿No? Tres. Pero digo aparte, tiene otro más. No, no. No es que tenía una relación paralela. Tenía nada. Pirateaba, Humberto, como todos. Se define más. Se define más. No confundas. Se define más. No confundas. Dos mujeres a la vez. Se pueden. Dos mujeres a la vez y dos hombres también. Dos hombres, claro. En todo. Volvelo al mar, volvelo al mar. Adelante. Volvelo al mar, volvelo al mar. Perdonale la vida. Volvelo al mar. No vamos a comer a la parrilla. Volvelo al mar. Volvelo al mar. Sí, chiquito, vireme. Sí, chiquito. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo una amiga que dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a tirar todo mi matrimonio por el coso porque le voy a decir... ¿Pero lo vas a dejar? No, no. ¿Pero por qué lo voy a dejar? Pero porque te cagó desde arriba un puente. Te cagó Olga. Estaba ahí, yo lo descubrí. El tipo toda la vida te cagó con otras. No tenía una sola. Le dije que a la señora no le va a gustar. Y después, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a dejar? Sí, déjalo. Porque lo voy a decir, lo voy a dejar. No, no. Le dije, sigamos como si nada. Pero déjalo porque vos también te mereces que te quieran bien. Pero ya está con él. No lo está. Son joven todavía. Podés tener a alguien que no te caga. No, no. ¿Cuántos años? ¿Qué me voy a ir con unos chicos así que hacen deporte? No, no. No para nada. Yo estoy bien así como estoy. Pero Olga, pensalo. El buen chico. Pensalo. Porque si te cagó una vez, te vas a seguir cagando, mami. Es mentira que... No, no te quiero escuchar más. No, yo voy a seguir igual. Las familias... ¿Pero él te trata bien? No, pero tampoco es que... Entonces déjalo. A esta altura de mi vida. Pero déjalo. ¿Qué edad tenés vos? ¿Cincuenta y dos? Sí, sí. No, yo tengo más allá. ¿Vas? Sí, cincuenta y nueve, cincuenta y ocho. Pero sos joven todavía. ¿En serio que le tenés que ir a cagar con él? No, pero yo ahora no. Pero no te trata bien. Te caga. ¿Qué otra cosa? ¿Va con, no sé, tiene buen sexo? No, no, hace rato que yo no. ¿Y para qué estás con él? No, ni siquiera comemos la misma comida porque a él le gusta una cosa y a mi otra. ¿Y para qué lo querés en tu casa, Olga? Ya me acostumbré. ¿Qué querés que te diga? No, mejor lo dejo así, sí. No, yo quiero... A mí me parece bien. Bueno. Hay que seguir. El matrimonio hay que dejarlo hasta el final, ¿viste? Muy mil. Muy mil. Él te haga lo que quiera. A mí ya no me importa. Bueno, bueno. Mientras no me coja a mí que ya no te coja. Yo me hago mi comida, me voy a dormir, me veo... ¿Qué sabe? Claro. Mientras que no me quiera usar la cachucha, ¿qué problema hay? Yo ya me veo. Mi marido nunca se sintió muy cómodo con sus amigos del barrio. Y tampoco del colegio. Los quiere, pero no comparte ni gustos ni nada. Cuando conoció a mis amigos, pegó una onda terrible y se reincluyó al grupo. A mí me encanta compartir tiempo con él y que venga. Nos llevamos bien y nos damos espacios. No hay recetas perfectas para tener una relación. Claro. No, no, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Vamos, si él se quiere adaptar a los amigos de uno, bien. Ahora, ¿conocer los amigos del otro para qué? Claro. ¿Drogas para qué? ¿Por qué no? ¿Amigo ajeno? ¿Para qué quiero conocer a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, si no me importa? Gordo, ¿vas a venir hoy? Yo voy a salir con... Si quieres venir con mis amigos, no tengo ningún problema, pero cuando yo te diga. No te metas siempre. Pero mirá, ¿no ves cómo cambió todo? Buen día, putetes. Con mi marido tenemos amigos en común. Él tiene un grupo que es solo de él. Y yo un grupo que es solo mío. Felices todos, vacaciones solos. ¿En serio? Con amigos en común. ¡Qué bueno! También hacemos viajes, cada uno por su lado. Ah, me encantó. Así que ni estamos casados. Me encanta. No, casi que no lo conozco. Así que... Casi que no me lo cojo. Así sí funciona, nos amamos y respetamos. Hola, este es un mensaje para Thor. ¿Tenías más vos, no? No. Este es un mensaje para Thor. ¿Para mí? Desde que comenzó a hablar de máscaras y de arneses, le propuse tener sexo a mi novio con máscaras y arneses. Muy bien, muy bien. ¿Es que me dijo? ¿Qué? ¿De dónde sacás esas ideas locas? Le contesta el novio. Ahora, ¿para qué te hiciste, puto? Claro. Te pregunto yo, de verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué te hiciste, puto? Para disfrutar el sexo como mucho más abiertamente, me imagino. Como tu abuela. Normal, puto. Normal, puto. No, hola, soy puto, disfruto el sexo como mi abuela. Como Dios manda, él arriba y yo abajo. Y con una sábana en el bebé. ¿Y para qué tanto? Ay, por Dios, qué aburrimiento. ¿Pero qué? ¿Y al final no se adaptó? ¿Sabes? Entonces le dije, torto lo cuenta en la radio. ¿Y sabés qué me dijo? ¿Qué? Que deje de escucharlos. No. Porque me llenan la cabeza de cosas raras y locas. No, a veces es el cuento de las criadas. No me quedó otra que buscar otro chongo. Ah, muy bien. Que se anime. Muy bien. Porque yo sí quiero tener sexo con máscaras y arnesos. Es Facundo de Palermo, te quedas cerca de tu casa. Facundo, escúchame. ¿Por qué no lo invitas? Mañana traigo las... Yo salgo a la una, traigo las máscaras. ¿Qué te gusta? ¿Caballo, toro o tengo león? El caballo es muy lindo. Tienes panda también. Tengo panda, pero el panda tiene que ser... No te da ganas de cogértelo al panda. No, tienes... Yo soy mimoso, ¿viste? Terminame, te da un dedo en el culo. ¡Humberto! Vamos a dar más mensajes. Hola, negros, ¿cómo van? No solamente en el ámbito heterosexual pasa el que uno se siente incómodo con las amistades. A mí me pasó con una pareja que me llevaba a lugares en donde no conocía y se la pasaban hablando de música electrónica todo el tiempo, de fiestas, bla, 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 bla. Una vez me estaba agarrando como pánico, porque ya no soportaba mala situación, y miré por la ventana y dije, dije, se está prendiendo fuego en el departamento de enfrente, cosas que salieron todos así, y tuve que salir a despejarme porque realmente no daba más de la angustia que tenía. Un beso, gracias. ¿Por qué estar angustiado, papi? ¿Qué pasa con tanta angustiada? Porque no, pues los pastilleros son muy... También los electrónicos son muy pastilleros. Entonces, no participamos. No hay que ir a fiesta electrónica mucho tampoco. Quiero algo normal, quiero... ¡Un fuego, fuego! ¡Pum, pum, pum, fuego! ¡Manténlo prendido, fuego! Chicos, ¿sabes que tengo ese tema? Yo no sé si es que escucho mucho a esta mujer y me malinfluencia. ¿A yo? ¿A yo? Pero yo vivo con mi hijo, tengo un fin de semana por medio libre. Pensar en tener una pareja que se le ocurra romperme los huevos el fin de semana, que me rasco los huevos, no lo puedo pensar. No, no se puede, mami. No lo puedo pensar. La verdad, negra, no sé, nos estás malinfluenciando. No, no, a mí me encantaría, me encantaría tener una vida normal con un marido, un señor que me lleve, que el fin de semana diga, vamos al campo, gordo, dale, vamos, y que él maneje y me lleve, y yo llevo unos sanguchitos con una canasta, ya me encantaría. Pero no me sale, me aburre, me aburre esa vida. Prefiero el chongo que venga el domingo, me chupo, me puse. Igual vos no sos muy pasiva para soportar un señor. Yo no aguanto a la gente el ritmo del otro, yo no aguanto el ritmo del otro. ¿Qué quiere que te diga? Yo aguanto el mío, nada más. Y el señor, ¿sabés qué? No, no, fue muy difícil, 15 días, duré, quedé re mal, re mal, pero no fuiste. ¿Qué más tenemos? Negra, yo pienso igual que vos, quise no mandar a la nena al secundario, a mi hija. Primero en la escuela me dijeron que no había ningún problema porque no estaba obligada a hacerlo y que iba a tener la tarea como el resto. ¿Y? Pero resulta que no le dan clases por Zoom, solo le enviaban tareas y ella no entendía nada. Un error. Y eso es lo que yo no entiendo, ¿por qué no hacen eso? En realidad sí entiendo. Para desanimar. Las escuelas privadas necesitan que los padres vayan, los chicos a la escuela porque no les pagaban. Y siempre es por la plata, siempre es lo mismo. ¿Cómo no les pagaban? Un beso, te amo. No les pagaba el colegio. Si durante todo el año pasado, mi hijo no fue un día, fue diez días al colegio, pagamos la cuota religiosamente. Y no fue un solo día al colegio, Vicente. Supongo que se refiere a las amenazas de que si no se cumplen las medidas oficiales, entonces les quitan los subsidios desde el Estado. Claro, yo entiendo, pero ¿qué te cuesta si encima tenés plata, porque sos un colegio privado, poner una computadora abiertita con un MIT de Zoom o como se quiera se llame, no sé cómo se llama exactamente, y que entren ahí y que el chico que no, que sus padres que los tienen de rehenes decidan no mandarlos al colegio, el chico pueda ver las clases desde su casa. Si es que el padre tiene la libertad de decidir en una época de pandemia que el pibe lo quiere cuidar. Dejá que lo cuido yo a mi nene, dejá, 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 dejá. No me lo cuides más vos, Larreta, dejá que me lo cuido yo. Dejá, dámelo. Dame el nene, dame el nene, dame el nene la concha de tu hermana. No, pero tiene que ir a la escuela. Es mi rehen, pelotudo. Se están disputando por el nene. Gracias, Florcita. A ustedes.